Gracias por ver el video. Y espero que Emilio también. Pues Emilio es un poco a la hora de recitar y tal, hijo de los micros, ¿no? Aquí se celebran unos micros abiertos de poesía y es el tercer viernes de cada mes. Lo digo porque suelen ser muy interesantes en los que participa un poeta invitado, también hay un cantoautor y luego pueden apuntarse a leer sus poemas los poetas que quieran. Y tengo la sensación que Emilio fue las primeras veces, ¿no? Que compartió... Sí, a partir de la segunda a la tercera ya intenté no estar fallando ahí. De todas formas, escribir, llevaba ya mucho más tiempo escribiendo. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu proceso, ese de incubación de la escritura. Bueno, pues yo entiendo que la poesía no es otra cosa sino hacerse preguntas y por medio de la poesía uno trata de encontrar respuestas. Y esas preguntas uno se las hace desde siempre, digamos que desde la adolescencia o desde lo que ya es la infancia. Y bueno, pues poco a poco van surgiendo en una frecuencia, en una dimensión, a un ritmo diferente y vas poco a poco, pues digamos, cubriendo un recorrido, un camino que se intensificó por los últimos 20 años. No pasa nada. Bueno, 20 años no es nada, dice el cambio, ¿no? Se oye bien atrás. ¿No os oís bien? Bueno, luego me gustaría hablarte de, o que nos hablaras, que no se conocieras, de algunas de tus metáforas. Por ejemplo, el mar. El mar aparece mucho en los poemas de Emilio, además con distintos significados. Unas veces es el lugar donde arrojar los pensamientos negativos, otras veces es algo que sirve para, un espacio que sirve para limpiar, para limpiar los desamores. También se lo imaginas como camino para, para, donde no puedes dejar huellas, ¿no? Porque no se quedan las huellas. Hablanote. Bueno, pues el mar en el caso nuestro está cerca y lejos, ¿no? Porque aquí en la granja, en San Ildefonso, tenemos lo que conocemos como el mar, en lo que es el centro de los jardines, ahí arriba. Y eso, pues, también juega alguna metáfora en ese sentido. Pero el mar es un poco también, por la distancia en la que estamos de lo que es la costa, una evasión. Un momento en el que tú puedes encontrar, normalmente de forma lúdica y de vacaciones, pues ese reencuentro, ese equilibrio que puedes tener muchas veces para colocar esas emociones y para centrar muchas veces ideas y, digamos que, pues, pensamientos y más o menos. Es curioso, ¿no? Porque la riqueza poética hace que un microstar que pueda ser símbolo de varias cosas. Y de hecho, para esta generación, sin embargo, hay un poema donde también es cáctel. El poema es este del Mont Saint-Michel, en el que se siente sintiado. Pues, ¿verdad? Eso fue un viaje que por una circunstancia tuve que hacer en la parte norte de Francia, en lo que es el monte de Saint-Michel. Y, bueno, pues me sobrecogió, sobremanera, esa presión del mar sobre la tierra y sobre los habitantes de aquel monte, de forma que para ellos era efectivamente una cárcel. Lo que para mí puede ser un encuentro, para ellos era un no encontrar salida a sus vidas, o a sus problemas. Eso me sobrecogió muchísimo. Y el poema surgió unos meses después, pero, digamos, de forma liberadora a la hora de poder soltar esa tensión que tenía acumulada y en el que esa emoción, pues, me tenía, pues, con cierta, digamos, ansiedad. Yo pensé que ese poema había, porque poca gente me ha recomendado o me ha comentado que ese poema le llenara o de algún modo le hubiera dicho algo como por encima de otros. Y me agrego y festejo que a ti te haya... Sí, me ha gustado esa sensación del mar como prisión. Porque luego, también, cuando te hablaba del mar como un sitio imposible de dejar huellas, también, o sea, de hacer caminos con tus pasos, también las huellas es una metáfora que usas mucho. De hecho, parece el motivo de tu escritura, incluso, ¿no? Dejar huellas, recoger ese rastro, el rastro de las ausencias, el rastro de los amores que ya no existen. Hay una cierta obsesión con la huella, ¿no? Las huellas, además, a veces sobre sitios inmaculados, sobre la nieve, las huellas que pisan la nieve virgen. Las huellas me ha parecido también una metáfora importante. Sí, puede ser también por el motivo de que las huellas, efectivamente, se borran y esas pisadas, sobre todo en el mar o en la nieve, como tú dices, pues tienen un tiempo y una caducidad, un tiempo muy breve, ¿no? Enseguida pasan a ser olvido, mientras que la huella que te dejan otros recuerdos o otras experiencias vitales, normalmente, o uno empieza a fallar de memoria, se quedan ahí como una huella perenne, ¿no? En la forma de ser y te van haciendo, pues, como persona o te llevan reflejando en esas emociones o en esas nostalgias en un momento dado. Y te marcan, evidentemente. Luego también me han interesado mucho tus personificaciones. De hecho, el poema que me has recomendado leer, vamos, que lo único que hemos hablado antes de esta entrevista ha sido, a mí me gustaría que leyeras un poema y mira a ver si te parece bien o prefieres otro. Además, yo estaba haciendo la cena, estaba en el chat, decía, se me quema, no sé cómo. A todo lo que se va, tardó en contestar y yo dije, ya la he liado, esta mujer se ha molestado, ya no viene, y luego me contesta así que estaba ahí, y entonces, pues, le dije, no, no, ese me parece bien. Entonces, es un poema que me recordaba, pues, incluso una novela de Ben Agarro en la que el pueblo es el protagonista, es el narrador, es el que cuenta a través de sus piedras, de sus espacios, todo lo que ha vivido, sus vivencias, ¿no? Entonces, la metáfora de la piedra, también, la personificación, también ha usado, yo creo, alguna vez más. Realmente, también habría que decir o señalar que yo trabajo como veterinario y recorro varios, muchos de los pueblos de la provincia de Segoia, hay pueblos muy bonitos, con mucho encanto, y otros a lo mejor tienen su encanto precisamente en no parecerme bonitos, en los que hay, digamos, que cuatro casas, y mucho campo, mucha piedra, poco árbol, y sin embargo, la gente que vive ahí se siente de ese pueblo y se siente de esa realidad, ¿no? Y a mí, a veces, pues, me llama esa atención, ¿no?, cuando te encuentras ahí en verano con un calor que no puede haberlo más y que no hay otro refugio más que, pues eso, cuatro paredes y cuatro tierras y gente mayor, además, y sin embargo, vas y te refieres ahí como algo que puede estar lleno de otras cosas, y en ese paisaje de piedra, pues también puede haber un poema, pues también. Claro que sí. Tienen todo el sentido y toda la lógica, ¿no? Y, bueno, pues, no sé, si te gustaría contarnos algo especial, veo que has pensado en esta presentación y que tienes algunas notas, no sé si hay algo que quieras contarnos. No, bueno, son algunas notas, pues, para, como un poquito de guía, en lo que es el agradecimiento a, pues, agradecer aquí a los que habéis venido, a los que estáis, en este sitio que para mí es real y mágico de San Andefonso y en esta librería Café Ícaro, en la que siempre hay un espacio reservado para la literatura y para mí, en este salón para mí itinerante y creativo de la poesía. Agradecerle, quería siempre, y también en primer lugar a mi mujer y a mi hijo por acompañarme hoy, como siempre, con su cariño dispuesto a escuchar la lectura de algunos de los poemas que forman parte del libro. Y también, como quiera que un libro no existe si no es leído, pero digamos que tampoco puede ser leído, claramente, si no ha sido antes publicado, es agradecerle a la editorial Ediciones Vitruvio y a la persona de referencia, que es Pablo Méndez, pues, la confianza depositada en mí y en la obra Los Duesos Vuelan Despacio para su publicación en el ser editorial, en el que realmente todo lo que editan es 100%. Quería también agradecerle a Conchi, a Juan Carlos y a Héctor, que imaginaba que iba a estar aquí sentado sufriendo con nosotros, pero que está ahí bien, pues, su apoyo constante. Agradecerle también a escritores y a poetas que habéis venido y a los demás amigos que también estáis aquí, pues, acompañándome un día, que también es de perros el día que tenemos ahí fuera, pues, la presentación del libro. Y agradecerte a ti, pues, como no, pues tu compromiso, tu sinceridad también, tus palabras emocionadas, que me entran ganas de volver a leer el libro en cuanto llegue a casa. Y, bueno, sí que quería tener una mención en un sentido y es algo que también indica un poco de ciertas circunstancias que uno atraviesa cuando se decide o cuando ve la oportunidad de sacar lo que es la obra, en este caso, este libro. Y ha habido dos momentos para mí muy importantes y quiero decirlo aquí. Uno es la persona de Eva Navarro. Eva Navarro es una poeta y, digamos, que accedió a darme lectura en privado de uno de los poemas del libro en esos momentos de duda, porque se dice que el que no duda no es poeta y la verdad es que la duda siempre estás ahí con ellas dando vueltas a cómo hacer o cómo deshacer cada verso, cada situación. El poema que ella leyó, por otra parte, de forma fantástica, me emocionó muchísimo y ese poema lo incluyo en el libro y, finalmente, no fue, digamos, rechazado no solo el poema, sino el hecho de escribirlo. Unos meses después, otro poeta, Antonio Manuel Moreno, también me leyó de forma interiorizada otro de los poemas, le noté que se emocionó, me dijo que le gustó también mucho. Él intentó que leyera algún poema más que tuviera y le mandé también por medio de internet un par de ellos. Y también le agradecí ese momento que a mí me motivó para seguir escribiendo y, digamos, que aproximadamente un año después, pues yo ya tenía el libro terminado y fue el momento de presentarlo a la editorial. Mientras el libro se estaba gestando, conozco a una serie de personas y quiero también aquí tener esa atención con Norberto García Hernández, que está aquí además hoy y ha venido acompañándonos, por su cercanía y sus palabras de amistad en todo momento y sobre todo por su compromiso y apoyo enorme con la ciudad de Segovia y con sus poetas. De hecho, es el organizador del Certamen Internacional de Poesía de Segovia que por sexto año consecutivo tiene lugar aquí en la primavera, el día de la primavera, y además ayer tuvo el fallo jurado de los finalistas. Pues agradecértelo mucho, Norberto, tus apoyos y tus comentarios. Lo mismo que los comentarios y el apoyo de Sergio Artero, que es el fundador, como decía antes, de los MAP, de los Micros Abiertos de Poesía, la persona que lo organiza todo, el alma mater, y además pues siempre nos contagia con su música, con su magia y con su poesía cada tercer viernes de mes. Y evidentemente volverte a agradecer a ti y a Malé Olmos por vuestros comentarios, vuestras opiniones acerca de la literatura en general y para ayudaros. Vamos, que todos los comentarios siempre son bienvenidos y me ayudan también a crecer como escritor y como poetas. Bueno, muchísimas gracias a ti, Emilio, por acordarte de mí, para acompañarte en este momento así tan especial, que siempre es para un escritor, porque lo que son las cosas de la vida, Emilio no solo le conocían los eventos poéticos, pero resulta que él visita la granja de mi hermano y entonces al final resulta que conocía a mi padre, etc. En fin, hay amistades que te dan sensación de destino, ¿no? De que el destino se tiene que implicar. Pensaba que no le ibas a decir, porque son cosas ya muy... Personales. De otra línea, pero excesivamente. Todo hace la vida, ¿no? Lo único que me dio un gran disgusto cuando supe de esa coincidencia, porque su hermano, yo recordaba que me había dicho que a su hermana la porquería muchísimo era peluquera y trabajaba en Segovia de peluquera y claro, ella, al decirlo así, no es por el tema de la peluquería, sino que te encontraste y de repente voy diciendo, yo no mi peluquera, yo soy escritora. No tengo por ahí esos pelos, ¿no? ¿Eso fue una broma de mi hermano o tú? Sería un malentendido, ya sabes que mi madre no grita mucho y es bastante mal. Me encantaría ser peluquera, de verdad, porque admiro esa habilidad para manejar los peinados. Pero bueno. Bueno, pues si quieres, Emilio, le hago yo lo que es lo más interesante y lo que más os va a acercar a su obra. La idea es leer algunos de los poemas del libro, de los versos volan despacio. No lo voy a hacer por el orden por el que están en el libro y tampoco lo voy a hacer por el orden por el que fueron en su momento, por mi parte, pensados o escritos. Lo voy a hacer por un orden que hoy me apetece, porque además yo entiendo que la poesía debe ser siempre un camino de libertades y en esa libertad quiero moverme y así lo voy a hacer. El primer poema que quiero leer es un poema que no quería decirlo, pero veo aquí a una persona con la que tengo la verdad es que un afecto extraño por lo poco que le conozco, pero por lo mucho que le leo. Y lo presenté este poema, en lo que estaba el libro a punto de salir en el día de la luna llena, en la casa de Antonio Machado, ante un público que llenaba lo que era el patio de Antonio Machado. Y el poema a este autor le gustó y de hecho me lo ha recordado en más de una ocasión. Entonces también un poco a modo de ese pequeño homenaje, lo voy a dar lectura. que tiene en primer lugar una cita, como algunos otros poemas también de algún otro autor. Este tiene una cita de Francisco Brines que dice La verdad de mi amor, ahora la sé. Fin de semana. Ahora sé cuánto debía amarte en las tardes tranquilas del domingo, junto a la chimenea de Roña y Carbón, en el tiempo dormido del invierno. Las horas se enhebraban una a una y se unían despacio con la dulzura propia del amor de tu regazo, a veces olvidado. Cuánto el tiempo perdido y cuánta la verdad también tantas veces relegada. Nunca se apartó de ti el amor, la caricia suave y bondadosa, el viento sutil que se resiste al azote del mundo. Pero en estos momentos de silencios es tanto lo que lleva al recordar que sólo cobraría sentido si las arrugas de tu rostro adormecido pudieran borrarse de él y la dicha acumulada te hiciera despertar después de tanta ausencia. Repentinamente, una vez más, donde el viejo camastro vencido por el peso de los cuerpos secretamente arrebatados se vuelve a escuchar, tras el breve sueño, el alborozo de nuevo de tu voz, que adormecido aún en la nostalgia, me susurra sensual en el oído. cariño, levántate y trae más leña que hace frío. Este poema tiene incluida también una cita que dice La flor vive tan bella porque vive poco tiempo de Claudio Rodríguez. La imagen de una flor no es ella misma. Me miro en el espejo y no me reconozco. Una figura humana, un rostro semejante, extrañamente envejecido, pero no soy yo. A lo lejos, casi en el crepúsculo, se desprende el aroma viajero de la flor como el alma que se va cuando no existes. Se deshace el estigma en todo aquello que fue y ahora en mí es ausencia. Quien recogerá por mí es el aroma de la espiga hasta arrojarnos su propia calavera, la imagen espinosa y muerta de sí misma. Si cierro los ojos, aún siento en flor la planta de la canto en el reflejo del agua junto al río, entre los cantos de piedra en los días claros, con el agradable olor de la labranza que nunca fue de nadie. Pasado el tiempo, sin un signo palpable de existencia, la imagen bien tallada de la flor que ya no es flor, se aleja a la deriva y no retorna. Abro los ojos delante del espejo y sólo permanece la huella perdida de nosotros mismos. Este poema que leeré ahora le tengo escritas unas pequeñas, unas redes líneas que voy a leer antes de recitarlo. Y es lo siguiente. Esta vida las tomé hace unas fechas, escasamente un mes, en el que esa misma mañana y a primera hora salí a pasear por los jardines del palacio de la granja de San Ildefonso. Aquel día hacía mucho, mucho frío, más que hoy, hacía cuatro grados bajo cero. Y a primera hora, como digo, visité la fuente de los baños de Diana y allí estaba Arteón rodeado de silencios en su hornacina a la fecha, desesperado, incansable en la conquista de la diosa. Muchas veces realizo este paseo en solitario y contemplo las fuentes de los baños de Diana, siempre la misma y siempre diferente. Y me da rabia, mucha rabia, estar rodeado de tanta belleza y no ser capaz de decir, de expresar, de escribir ni tan siquiera una palabra, la palabra gracias. Porque aquella diosa que tenemos tan cerca es sencillamente poesía en su escultura. Yo lo intenté durante mucho, mucho tiempo, sin resultado, pero finalmente surgió el poema que con todo cariño incluyo en el libro con un cariño muy especial. En los baños de Diana, palacio de San Ildefonso, la granja, en la hornacina de Acteón. Como ya hiciera Acteón tocando melodías, desde la hornacina del están que yo te escribo mi música de letras, palabras jubilosas, mientras tú, mi diosa, retozas en las aguas cazadoras de tu fuente. ¿Quién fuera de ti la ninfa afortunada? Me adentraría en la lluvia que surge de tus fuentes, me sumergiría en las aguas que se estrellan formando círculos en tu mar estancado de poética y azul. Inmortalizaría los mejores versos esculpidos desnudos en tu torso. Pero no, hoy no alcanzan los poemas, me quebrantan los silencios de un amor huérfano e imposible. Mis manos callan con una lágrima de tristeza como si dejaran de hablarme en su escritura. De repente, sin diálogo, como la estatua sin voz, como la piedra. Ninguna es la suerte del poeta cuando todo lo siente y nada expresa y quedas así, yermo inmudo, vencido, como la lluvia cayendo desde el aire, surcando los silencios, sin el habla, sin la presencia tuya meciéndose en las aguas, remando entre las huellas que dejara el viento, buscando las palabras que no regresan, que no envejecen todavía. ¿Qué haces mirando a las nubes? José Hierro El poema dice así, poética necesidad. Un pintor pinta cuadros, paisajes, figuras, constelaciones, sueños. Un cuentista relata fábulas, historias de seres que hablan, que crecen. Que mengua, cuentos. El músico incorpora sonidos, crea, imagina que sienten las nubes, la risa, el aire, acariciando el tiempo. Y el poeta, ¿qué tiene? ¿Qué escucha? ¿Qué esconde? Es silencios. El poeta garabatea servilletas de papel. Un poco de ayer. Enciendo una luz porque es de noche y no veo. La oscuridad es ciega y no entiende de tropiezos. Una mujer de moño blanco que avanza hacia mí bosteza, sin dientes y sin disimulo. Me tiende la mano como si fuese un regalo viejo y antiguo, casi roto. Y me pregunta ¿Qué hora es? ¿Y qué años tengo? Yo le contesto las horas son más y los minutos menos y los años son la puntualidad del tiempo de todo lo que vio ese moño moreno en el amor imposible, sin anillo al dedo. ¿Por qué no enciende la luz que dé la voz a sus rezos, que rompa la soledad y dé color a su cuerpo? Porque mi silencio es tu voz y tu juventud mi secreto. Este poema lo recité hace unos días también como homenaje a Benjamín Prado que nos acompañó aquí en Segovia porque tiene una cita que incluyo escrita por él que reflejo aquí Si dejo de escribir desapareces. Benjamín Prado Ráfagas Como ráfagas de aire así desapareces Con olas de mar sobre la playa adviertes que el viento vino Huellas de amores quebrados Cuántas las batallas que he librado y he vencido Pero ahora sin ti es desaliento todo lo que soy y nunca he sido Como al aire te quiero a ti Como al aire que respiro como a estas ráfagas de un ser al que no puedo besar ni ver ni hablar Por eso escribo Injusta contemplación Desde ayer se dejan ver en un rincón de este jardín dos pequeños y minúsculos tulipanes junto al cerco de las piedras al cobijo de la hierba y de este tiro dándose al paisaje prendiéndose en latidos resguardándose de todos y de todo el mundo que amenaza y les rodea y al tiempo brilla de un color intenso y puro tan puro que brota en mí de nuevo aquella dicha que se apartara un día del destino Cuánta belleza pero cuánta injusticia también con las piedras la hierba y este tiro en todo aquello que es paisaje y enamora y nos circunda la piel y nos corteja asistiendonos de amor como a la flor desde el olvido Este poema tiene una pequeña cita en francés porque hace referencia a un libro que está escrito en francés este libro lo encontré entre las pertenencias de mi abuelo paterno un libro una edición bilingüe de pequeños cuentos español-francés y estaba escrita a los márgenes con esa caligrafía dulce de ayer de antes de mi infancia que yo recuerdo y notas a lápiz y bueno pues entre aquello y la emoción el libro perfectamente conservado y el olor característico que tenía como el libro viejo pues me llevó tal emoción que surgió este este poema la cita dice así lo que llamé llego bien a tu en el armo culo de mesías encuentro una dedicatoria y una flor un olor se acierta una emoción transporta las palabras hacia un momento futuro que no detuviera el tiempo un pétalo de luz en el requiebro fiel de la memoria que aguarda inconsciente en el recuerdo último entre las páginas de un libro releído donde de júbilo asoma rasgada reseca flor la efímera razón por la que vivo y este poema que me ha acompañado mucho tiempo porque en un primer inicio iba a ser el título que me iba a dar título digamos al poemario a la obra finalmente es el título camino a la nada es da da porque el libro está configurado tiene cuatro partes y es el nombre de una de las partes en las que desarrolló parte de los poemas y bueno finalmente fueron los versos que eran despacio pero pero también le tengo un cariño singular a este a este pequeño poema que dice así camino a la nada perderse entre la niebla y el silencio tener entre las manos rosales sin sufrir rasguño alguno pisar la nieve donde no se encuentre aún huella pesar la mano frágil que se agita en un adiós desde lo lejos sentir en el aviento sin fin de esta espesura las palabras que invocan más allá de la bruma la existencia de un reino que no alcanzas donde el túmulo implora y la más incierta soledad te invoca silencios silencios descubro descubro así los días recorriendo las calles anchas de la catedral las bibliotecas los bares y cafés lugares donde encuentro los momentos que esperan aunque sé que nadie aguarda más tarde y más allá en las aguas del río observo a los patos nadar y en el cielo a las cigüeñas que apuntalan firmes nidos en un invierno que asoma allá ya mismo sin tregua los días pasan y los escenarios permanecen tienen siempre un lugar y están allí donde los dejas son las cosas que no avanzan están parecen quietas pero otras sin embargo avanzan siguen su curso sí su lento caminar navega vuela entonces nos señala por el sur un viento frío que aventa el alma o lo que queda y si a poco te descuidas va y roba en tu interior el cauce del río el aire del cielo los silencios del último mirar fantasma que camina en las horas oscuras una imagen tenaz y hermosa me consuela Vicente Gallego y el poema dice así los besos perdidos en las horas oscuras te deseo flotando en el mar como una barca que navega hoy te adoro y me prolongo sobre ti en suave balanceo y te apuno a ti como a los sueños de amor como en los sueños te contemplo como al tesoro que se encuentra brillando de día y en la noche al cabo cuando la luna blanca nos observa desde arriba allá en lo alto más alto aún que el vuelo del ave y de la nube como de una parte de ti te tiña dueño formándote de mismos en la entrega a medio paso en el camino entre la sal y la dulzura de los besos salados y promesas que no se cumplirán porque mañana sucederán los días y será el rencor otra manera de querer paupando aquellos besos perdidos en el mar a la deriva enamorados se entrelazan las nubes se aproximan los húmedos momentos una pareja pasea por la calle resopla sin dudar el viento nos conquista la lluvia se humedecen los cuerpos viven cerca la casa es refugio permanecen adentro el amor se respira en las nubes silencios reflejos del mar hoy quiero hablarte del mar porque el verano es el arte de amarte desde lo lejos decir verano es mudarse de la casa es confesarse ante el mar y sus misterios decir amar es darse al sol y gozar de ese momento en su comienzo con la luz silenciada de las horas en la faz de nuestros cuerpos decir amar es olvidarse es olvidarse del ayer del amor atrapado en el invierno decir amar es quererte es besarte sin complejos el silencio oculto de la piel con los brazos del mar como cómplice del tiempo decir amar es releerte es sentirte en estos versos decir amar es tocarte es llenarme de misterios conquisto el mar cuando mi piel es la imagen de tu espejo este poema también le tengo añadido le tengo también añadido una pequeña un pequeño escrito unas pequeñas palabras lo voy a fijar aquí porque este poema quizá no no tenga el peso de otros también es muy corto pero lo quiero significar porque es el más reciente de todos los que están incluidos en este libro está escrito a finales de un verano ya casi en víspera del otoño con una temperatura que era todavía templada y agradable no como la de ahora y la que la luz tenía ese color tan característico que su caricia era capaz de detener el tiempo y hacernos rejuvenecer ese olor a ti esta casa desprende un olor parecido a ti los geraños florecen por las mesas y el jardín el polen se extiende mate como si fuese un barniz perfumándonos el aire desde aquí el sol lo acaricia todo y nos va mezclando el calor con la luz grata de la casa y de la flor y es ahora esta brisa la que nos colma de amor abrazándonos los cuerpos con pasión y en el caer de la noche otra espléndida ilusión florece sobre tu cama en tu colchón y voy a leer un poema para que luego tenga su lectura de Maribel y finalmente cerraré yo con un último poema lo que tenía yo pensado hacer este poema se titula El pequeño gorrión y dice así se cruza en mi camino un pequeño gorrión que choca en el cristal mientras escribo un poema anterior a este y aquí lo incluyo desde su inicio como el gorrión que quiso leer mis versos y no pudo quien sabe si tal vez debí bajar las escaleras del edificio y socorrer a mi pequeño pájaro lector pero aquel poema al que hago referencia no me dejaba ausentarme ni un segundo a riesgo de perderse también estrellado en el papel pantaria del ordenador de mi madre todo me señala a mí como culpable y me delata como mal escritor y peor auxiliador de pájaros que tú que tú se llega a sentir uno deciros que bajé después las escaleras por si veía en la calle a un pájaro estampado y muerto en las aceras pero no fue así sino al contrario porque el pájaro volando fue escaleras arriba y leyó en el cuarto a solas y en primicia tranquilamente todos los versos del poema y como indudablemente le gustaron me dejó por suvenir la inoportuna huella de su satisfecha existencia en el teclado pero no pájaro paisajes de piedra las piedras no caminan no saben andar esperan pacientes en su lugar el tiempo sometido el futuro siempre incierto la historia de los siglos si caminasen sé que tampoco se irían se perderían se ahogarían en sus lágrimas de sueño pues tampoco pueden conocer los nuevos horizontes si a la sazón las nubes viajeras en el cielo las piedras tampoco pueden oler su propio suelo el lugar en el que perdón el lugar en el que nacen el polvo y el herraje a fuego del destino pero si oyen pueden oír las voces del desierto el sigiloso despertar del viento y el amanecer del sol y así yo las observo escuchando los silencios calladas y aquietadas hermanadas de un misterio al que solo ellas pertenecen son presente y memoria de un mismo tiempo que persisten las entrañas vivas entre lo vivo y lo fósil y lo muerto quería terminar con este poema no porque considere que sea mejor o peor que otro y en este caso es por porque es el último que aparece en el libro y consideraba un poco porque yo entiendo que todos los libros tienen que tener se trata de novela o se trata de ensayo y entiendo que también la poesía pues un cierto orden un cierto principio argumento un cierto final y este libro creo que también tiene ese desarrollo y para mí este poema sería el poema final tiene una cita que dice la vida no acaba después de la muerte sobrevivo en mis libros y el poema dice así el tiempo de los días solo destaco por la edad otros lo hacen por su belleza por su simpatía o por las habilidades propias para el ejercicio de su profesión yo es tan solo en el cumplir de los años donde les llevo delanter a los más jóvenes que por el contrario me aventajan en casi todo lo demás en el salero en el gracejo y el amor que no en la capacidad de amar sino en sus resultados más físicos y de oportunidades la edad en ciertas tribus era sinónimo de respeto y dignidad y el peinar de las canas ofrecía un comportar admirable del entorno hacia uno mismo ahora son más bien las burlas y la falta de respeto el andar de médicos y cierto grado de discapacidad para desenvolverse al ritmo de la sociedad actual y siempre en forma el devenir el cumplir de los años sé que sólo es cuestión de tiempo y de circunstancias favorables en lo que comprenden enfermedades accidentes o simplemente el azar pero debo sentirme igualmente victorioso y afortunado de nada he de quejarme aunque relegue para otros todo lo demás la clave está en poder estar aquí hoy sobreviviendo en usted a través de las palabras y en cada frase la edad está en los versos y esa es mi oportunidad la de ser leído y permanecer por un momento en su memoria superando todas las barreras celebrando la virtud del caminar por el tiempo de los días muchas gracias bueno yo creo que es el momento de abrir un poco el diálogo si queréis alguien del público hacer alguna pregunta a Emilio ahora que le tenemos aquí algo de sus versos o algo sobre incluso sus rituales ¿no? porque no sé a vosotros a mí me suele interesar mucho en uno de los de los de los poemas hablaba de escribir en servietas de papel ¿cómo te brotan los versos que acechan en cualquier lugar o tienes tu lugar de inspiración? realmente si doy respuesta a esa pregunta nos quedaremos todos muy sorprendidos porque eso es algo que no puedes dominar o sea es como como un arrebato que muchas veces si lo dejas pasar como el tren que no coges y sigue su curso y ahí no estás en ese arrebato pues tratas de defenderte reteniendo o intentando como a veces sucede que ese arrebato te aparezca o te sobrevenga en un momento controlado en el que tengas pues al menos una servilleta de papel con la que fijar ahí unas líneas que te den luego ya un poco la entrada o la idea que quieres referir pero vamos yo entiendo que la poesía está toda está toda dispuesta ya o sea la poesía no no tiene forma de digamos de no sé está está toda está toda plasmada lo único que hace falta es poderla escribir porque todo está o sea un amanecer lo tenemos constantemente es algo que no que no aparece o desaparece sino que se está dando de forma continuada y lo que hay es intentar pues cada uno si es el caso querer transmitir a través de esa escritura o de esa ordenación precisa de las palabras ese sentimiento que quiera reflejar y que quieras trasladar esa emoción que en un momento sientes porque entiendo que a nadie le importa lo que yo puedo sentir en un momento dado como alegría o tristeza sino trasladarlo al lector y que ese lector sienta propio eso que tú estás reflejando como algo suyo pero pero ahí está o sea puede haber poesía de un paisaje de piedras o puede o puede haber poesía en circunstancias en las que solamente pues tengas ruido distracción o en fin o solamente lo que es un plato de comida como me ocurre muchas veces ¿no? Sí, la verdad es que y también una respuesta muy propia a tu manera de escribir que hablas varias veces de las entrañas o sea me da la sensación de que te sale cuando te viene el autobús con Luis Llorente que y entonces pensando en tus poemas me venían unas palabras de María Zambrano a la mente ¿no? no hay poesía cuando no queda una imagen en las entrañas dibujada ¿no? haciendo referencia un poco a palabras de San Juan de la Cruz y entonces Luis me decía me decía no, es que estoy pensando en la presentación y decía ah, creí que era una conversación normal digo, bueno podría ser una conversación normal y entonces él leía algún trozo de algunos poemas tuyos y decía ah, mira qué bonito este final no sé qué igual queréis Luis o cualquier otro hacerle alguna pregunta al video también en tus poemas veo o sea pareces asociar el expresarte con la verdad también ¿no? la búsqueda de la verdad la escritura como búsqueda de la verdad es cierto que hay veces que que la que escribiendo descubres verdades ¿no? estás hay cosas que te preocupan el misterio que decía Becker siempre que haya en el mundo misterio habrá poesía cuando no sabes muy bien por qué te pasan cosas o qué sientes o tal te pones a escribir y los sentimientos y las emociones se ordenan muchas veces ¿verdad? yo entiendo que lo que comentaba al principio uno tiene preguntas como tenemos todos y trata de encontrar respuestas pero uno lanza verdades uno lanza engaños para engañarse aún más y todavía entrar dentro de esa espiral de realidades cada vez cada vez más desconocidas uno trata de conocerse a través de de sus propios sentimientos y uno no puede entender o que al menos la poesía fuera de lo que sería una verdad autobiográfica o no pero siempre sentimientos verdaderos no fingidos aunque se dice también como decía Pessoa que el poeta es el gran fingidor que finge hasta el dolor que verdaderamente siente pero bueno eso ya es para para Pessoa que la emoción sea verdadera aunque los hechos no pueden ser los hechos discípicos pero que parten la emoción no se puede engañar a uno mismo y encima todas las veces y en todos los poemas eso está yo creo que es el polo puesto a la poesía bueno pues yo creo que ya hemos conocido un poco más yo creo siempre algo de agradecer que un poeta comparta sus versos y además se someta a un interrogatorio pues muy bien si no tenéis más preguntas yo creo que ha sido una tarde muy agradable escuchando los poemas de Emilio gracias a todos por venir y a los de Icaro que siempre están si hay una pregunta creo que es el primer libro ¿no? es el primer libro y has estado 20 años para el libro hay que esperar otros 20 años para el segundo bueno la diferencia entre escribir cualquier novela o escribir poesía ya que hay escritores de novela está en que la poesía no te la puedes imponer no puedes decir voy a hacer un poema eso sería fracasar puedes ponerte a escribir y yo de hecho por ejemplo tengo que lo han dicho que no se puede esperar tanto hay grandes poetas que cada 5 años editaban libro y a lo mejor tienen 4 libros editados de mis favoritos pero pero bueno en ese sentido todavía tengo más de 5 años para elaborar el siguiente Disfrutemos de este ¿no? Dios dirá en este momento no hay que tener otro tipo de pensamientos más que el libro guste que la gente al leerlo quien lo lea se sienta bien y se sienta cómodo se sienta reflejado y de alguna forma entendido a través de estos poemas que desarrollo en el libro bueno pues muchas gracias a todos por la asistencia y nada más muy agradecido a mi me gustaría si puedes leer otra vez el primer poema que has leído el de la mujer que le dice al al hombre que por favor que se levante a echar más leña y a ser frío que me ha encantado sinceramente espero volverlo a leer como lo he leído porque el poema dice así fin de semana ahora sé cuánto debía Marte en las tardes tranquilas de domingo junto a la chimenea de Roña y de Arón en el tiempo dormido del invierno las horas se nebraban una a una y se unían despacio con la dulzura propia del amor de tu regazo a veces olvidado cuánto el tiempo perdido y cuánta la verdad también tantas veces regal nunca se apartó de ti el amor la caricia suave y bondadosa el viento sutil que se resiste a la frote del mundo pero en estos momentos de silencio es tanto lo que lleva al recordar que sólo cobraría sentido si las arrugas de tu rostro adormecido pudieran borrarse de él y la dicha acumulada te hiciera despertar después de tanta ausencia repentinamente una vez más donde el viejo camastro vencido por el peso de los cuerpos secretamente arrebatados se vuelve a escuchar tras el breve sueño el alborozo de nuevo de tu voz que adormecida aún en la nostalgia me susurra sensual en el oído cariño levántate y trae más leña que hace frío gracias gracias aplausos gracias gracias Gracias.